¿Qué es el exceso de expectativa? ¿Qué es el exceso de expectativa? Lo que es hoy por hoy un ataque especulativo muy importante con respecto a lo que son las deudas de España y de Italia, dos de los países que gravitan muy fuerte en términos financieros en Europa. En este sentido hay muchísimo optimismo en el mercado que se va a llegar a una solución. De hecho las bolsas europeas en la jornada de hoy crecieron hasta el 3%, donde algunos indicadores sí tuvieron avances menores del 1%, pero concretamente con lo que tiene que ver con la inminencia de esta reunión que va a suceder en algunas horas nada más. Bueno, la señal ha sido más que positiva. Por supuesto que también existen problemas del otro lado del océano, estamos hablando de los Estados Unidos, donde todavía no hay certidumbre de que se haya llegado finalmente un acuerdo entre republicanos y demócratas en el seno del Congreso de los Estados Unidos a propósito de la modificación del tope para emitir deuda que tiene ese país, el país que conduce Barack Obama. En este sentido también la expectativa es positiva, hay optimismo, incluso se diría que es mayor al que existe hoy por hoy, vinculado a lo que es la negociación europea. Y en este punto los estadounidenses tienen hasta el 2 de agosto para llegar a un acuerdo, llegar a una solución. De hecho hubo trascendidos en la jornada de hoy de que se está precisamente negociando una especie de plan B que implicaría recortes, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad social. Y en este sentido no hay certidumbre de que los demócratas sean los que avalen esta propuesta por parte de los republicanos. De todas maneras, en la jornada de hoy el índice Dow Jones se mantuvo expectante, los inversores están esperando ver cuál es la solución que va a presentar lo que es el grupo de los líderes de la Unión Europea en la jornada de mañana y por eso entonces hablamos de un índice que en el día de la fecha retrocedió 0,1%. Lo mismo para el S&P 500, este índice representativo de más de 500 compañías, bueno en rigor 500 desde el punto de vista estadístico, pero que involucra, si uno tiene en cuenta las ramificaciones del índice, muchísimo más que 500 compañías que cotizan en la Bolsa de Comercio de Nueva York. Y por otro lado también un índice Merval que aquí en la jornada de hoy tuvo un incremento del 0,3%, donde fue muy relevante la suba de Siderar, la compañía que acumula prácticamente un 7% de incremento a lo largo de la última semana a raíz de un acuerdo al que habría llegado el grupo Techin, que es el dueño de Siderar, con el gobierno nacional en tanto y en cuanto en el día de mañana se va a producir una asamblea y donde se espera que la gente del grupo Techin incorpore a directores por parte del Estado. Pero la noticia del día también fue sin ninguna duda el mercado cambió en la República Argentina donde el Banco Central vendió 150 millones de dólares a partir de una fuerte demanda minorista y por otro lado una caída en lo que es la oferta de dólares que generalmente provee el sector exportador. En este sentido sigue el goteo, sigue la fuga de capitales en el sistema financiero y por otra parte siguen las ventas masivas de dólares y por lo tanto la demanda de familias y de empresas que parece ser que se están refugiando precisamente en el billete y que hoy por hoy realmente no siguen, por lo menos a pies juntillas, lo que tiene que ver con las declaraciones de la Presidenta esta semana en la Bolsa de Comercio que recomendó no comprar dólares o al menos no refugiarse en el dólar y sí hacerlo en el caso de la Argentina en las acciones locales. ¡Gracias!